Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y que da manos de mi memoria que por las noches te pueda ver Porque nunca metí a estar enamorado Siempre lo supe y no dije nada, mi corazón se quiso esconder Diré a la gente que yo estoy loco, si yo estoy loco es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca Dirá que si tú regresas vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Pa' que nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Daré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca puede emplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez No te vas a quedarte Yo que me acostumbre a estar arrepentido Sigo esperando a que llegue el día en que el que decidas volverme a ver Porque nunca metí a estar enamorado Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dirá a la gente que yo estoy loco, si yo estoy loco es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Dirá que si tú regresas vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Pa' que nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Daré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Perdón que sé que te perdí Yo iré a buscarte Y sé que no podré dormir hasta encontrarte Le prometí a mi corazón volverte a ver Vas a quedarte Te haré de todo por volver a enamorarte Te haré de todo por volver a enamorarte No tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Te haré de todo por volver a enamorarte